¡Vamos! Bueno amigos, acá estoy con Pablo Ferretti quien ha participado en todos los campeonatos de FSB ya ha ganado, así que está ya pronto a definir la pelea por el título donde se enfrentará con Francisco Povea en 71 kilos categoría por el título de este año ya que Hernán Marileo ya decide optar al buscar el título de 67 así que aquí estoy con Pablito para que nos cuente por qué él también quería pelear con Francisco Povea así que todos queremos saber por qué no, en realidad porque siempre es entretenido, no sé, competir con alguien que ya conocí que sabéis cómo se ha formado, que se formó conmigo, de hecho éramos compañeros también yo ya he pasado por un par de escuelas, pasé a entrenar Muay Thai y ahora kickboxing creo que he complementado un poco la técnica y nada, Pancho siempre ha sido como alguien que yo he mirado para arriba y lo encuentro un muy buen competidor de hecho lo he visto en sus videos cuando he ido a pelear para afuera y cuando uno ya alcanza un nivel que tus mismos compañeros encuentran que es bastante aceptable y todo también te empujan a competir y nada, creo que sería algo súper entretenido ver el nivel contra alguien que yo tenía arriba y ver si he llegado a eso excelente, oye cuéntanos de tus últimas peleas, porque has tenido dos peleas de kickboxing en este último tiempo ¿cuántas llevas más o menos? de kickboxing he peleado dos, dos nomás, sí creo que las llevas por knockout, tú una recién o algo así, no estoy muy claro, perdón las dos, bien, excelente o sea, ¿cómo crees que se va a desarrollar esta pelea ahora? nada, va a ser bien interesante porque, bueno, cuando entrenaba Tai también es algo que quizá es más pausado en el kickboxing he aprendido algo sobre moverse más, sobre tratar de mejorar el cardio entonces probablemente va a ser algo más movido de lo que estaba acostumbrado a pelear antes y nada, va a ser bien movida la cosa ¿y con qué herramienta crees que te vas a lucir en esta pelea con Pobeda? no sé, voy a tener que echar mano a esas cosas que me acuerdo del Muay Thai y mantener los caballitos de batalla que me han jugado bien a favor en las últimas peleas de kickboxing ya, bueno, excelente, aquí nos despedimos, nos vemos pronto, así que el 29 de junio nos vemos en el Ring Club el nuevo gimnasio, la nueva sede central de FCA, así que, bueno, Pablito, un gusto, nos vemos ¡Gracias!